Hoy fue la continuación de la audiencia realizada el viernes convocada por el juez Nieto de Viasi en virtud del habeas corpus que planteamos un grupo de abogados patrocinando a sindicatos que conforman la mesa de unidad sindical y la defensa pública en conjunto. Me parece que en línea general creo que han sido buenas las convocatorias. Nuestra preocupación por parte de los abogados y en particular en mi caso estaba vinculada con las detenciones que se habían realizado en Comodoro Rivadavia y la forma en que habían sido realizadas esas detenciones. Es cierto que nosotros no estamos discutiendo acá qué fue lo que sucedió en Comodoro sino más bien si es necesario tomar medidas vinculadas con cómo sucedió eso en Comodoro para que no suceda acá. Se han comprometido a que no va a haber ninguna situación que no corresponda o que no se ajuste a la normativa aplicable. Bueno, el problema es a veces discutir qué significa eso. ¿Qué se plantearía el martes entonces? Y el martes supongo yo que las partes, básicamente el gobierno y los trabajadores o los representantes de los trabajadores que integran la mesa de unidad sindical darán cuenta de cuáles fueron esos avances y veremos si la situación de conflicto continúa un camino de racionalidad o si se empieza a volver a tensionar y eso amerita que el juez tome alguna medida más específica que hasta el día de hoy son solo las que te comenté vinculadas con cómo se tiene que proceder la policía. Gracias. 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 Gracias.